Con la Reforma Fiscal ganamos todos y todas. El dinero recaudado con la Reforma Fiscal es un nuevo financiamiento para la puesta en marcha de programas sociales como Un niño, una computadora y la ampliación del paquete escolar a bachillerato en todas las escuelas del país. Con la Reforma Fiscal, el Estado tendrá los recursos económicos necesarios para atender las emergencias que el país pueda sufrir como producto de las sequías u otros desastres naturales. Con el dinero recaudado con la Reforma Fiscal, el país tendrá más recursos para invertir en educación de calidad, una mejor salud pública, más y mejores hospitales, ambulancias y medicamentos. La Reforma Fiscal fue ampliamente discutida con todos los sectores empresariales, políticos y sociales. El diálogo es el eje fundamental del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. La Reforma Fiscal promueve la transparencia y combate la evasión, porque quienes ganan más deben pagar más. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.